Música Hemos avanzado, pero hay mucho más que hacer, hay mucho camino que recorrer y estoy seguro que con el apoyo de nuestros docentes, el apoyo de decidido, de nuestros estudiantes y obviamente el apoyo de nuestras autoridades, vamos a poder llegar lejos. Y nuestro objetivo como escuela es convertirnos en un referente, en un referente no solamente local, convertirnos en un referente regional, nacional y por qué no en un referente internacional. Estamos trabajando, estamos concentrados para lograr ese objetivo. Queremos dar a nuestra sociedad los profesionales que ésta necesita. Yo les voy a dar más de la ciudad que sigan conteniendo los primeros restos y que sigan creciendo. Y el pedido del señor director en cuanto a la construcción de la infraestructura, creo que se va a hacer posible, no había ningún impedimento. Nosotros no hay, nosotros estamos abocados a construir y cambiar la universidad. Para eso hemos venido, para eso estamos, a servir a la universidad. No ser ninguno de ellos, sino a servir a la universidad. Yo le agradezco la invitación y tengo que decir eso, colaboremos todos y trabajemos todos. Y la infraestructura, creo que así va a ser la vida. No habría, por qué no se termina. Muchas gracias. Muchas gracias.